El paisaje que impresiona aquel que sabe mirar La hermosura de la vida, la paz, la tranquilidad Chicuana es el paraíso de Salta, pueblo digno de admirar La Virgen del Carmen Madre, la patrona del lugar Bendice este pueblo chico, pero grande en su humildad San Isidro que protege a su tierra, dándole trabajo y paz Chicuana mi pueblito mágico, orgullo de Salta, capital del Tamar Todo el mundo en la garganta, y el corazón para explotar Quiero que sepas Chicuana, que eres el mejor lugar El tabaco es el trabajo que la tierra quiso dar Pa' que todos con esfuerzo, a casa lleven el pan Y es la familia, la estrella sagrada, que une a la comunidad El valle es un pueblo chico, que no vuelvo a recordar No hace grande su gente, la belleza del lugar Con la muerte me alcance y me entierre, sabré que el cielo está acá Chicuana mi pueblito mágico, orgullo de Salta, capital del Tamar Con un nudo en la garganta, y el corazón para explotar Quiero que sepas Chicuana, que eres el mejor lugar